bueno esta ya es la pantalla que tenemos cuando ya tenemos una grabación entonces vamos a entrar por la librería personal y aquí queda el menú que teníamos anteriormente y aquí ya podemos ver que ya existe una grabación y esta que es la que se está cargando en este momento que estamos haciendo pero entonces yo puedo entrar a esta grabación y aquí encuentro algunas opciones la primera opción y muy importante es copiar el vínculo ese vínculo es el que yo puedo compartirle a mis estudiantes y todos los estudiantes pueden ingresar directamente voy a hacerlo acá ellos entrarían directamente lo que estamos copiando es este link y van a entrar directamente acá y van a poder reaccionar por ejemplo sobre el vídeo en cualquier parte del vídeo tienen unos emoticones para reaccionar al vídeo una especie de red social termina siendo loom y aquí ellos pueden comentar entonces aquí vamos a poner distintos comentarios distintos post de tal manera que por ejemplo un profesor podría pedir a los estudiantes que hagan comentarios sobre un vídeo o que reaccionen y den sus sus opiniones sobre la situación que se está presentando a través del vídeo esa sería una posibilidad interesante de utilizar esta herramienta bueno también hay otras herramientas que tiene que ver como por ejemplo mover en la carpeta recuerden que teníamos una carpeta que eran los vídeos que se tengo público pero habíamos quedado una carpeta que era curso vídeo pero yo puedo moverla o incluso crear una nueva carpeta vamos a moverla y esto realmente lo vamos a poder ver es cuando vamos a la librería personal pues nuestro vídeo que estaba aquí ya no está porque se encuentra dentro de mi carpeta esto pues yo creo que es muy intuitivo cualquiera lo podría deducir pero pues también nos sirve es como para organizar puedo descargar el vídeo o puedo copiarlo duplicarlo para por ejemplo hacer algún tipo de edición que son estas herramientas que tengo aquí al final donde digo puedo evitarlo puedo cambiar la configuración puedo recortarlo o puedo ponerle unos llamados a la acción que son como interacciones sobre el vídeo e incluso cambiar la portada o sea que quiero que se vea al iniciar podríamos también cambiar tener un control de acceso entonces por ejemplo que esté indexados a que las máquinas de búsqueda como google o como cualquier otro buscador bing por ejemplo pueda encontrar el vídeo o desactivamos esto para que solamente se acceda a él a través de el vínculo que hemos copiado podemos decirle que tenga un una clave si queremos que sea algo privado para mis estudiantes entonces aquí bueno dice que él el password no es correcto ya es que había copiado un número adicional y ya le puse una clave entonces a pesar de tener el vínculo solamente es posible acceder cuando tengamos la clave una clave que puede ser concertada con el grupo de los estudiantes y bueno aquí me dice que yo puedo invitar más personas para habilitar la visualización del vídeo pero para esto necesitaría una cuenta actualizada si quisiera cambiar el nombre del vídeo es mucho más sencillo porque aquí simplemente le digo nombre que quiero directamente no hay que darle más opciones y luego vamos a continuar con estas opciones de edición entonces en las opciones de edición es una serie de switch switches de que me permiten habilitar o desactividad o deshabilitar opciones como por ejemplo los comentarios y las notificaciones de esos comentarios al correo puedo inhabilitar las reacciones o puedo dejarlas habilitadas puedo crear una vista animada del vídeo o no y puedo permitir que se descargue o que no se descargue y también ver las estadísticas de las visualizaciones del vídeo esas son como las opciones que tengo para configurar puedo recortar el vídeo en este caso no lo voy a hacer porque éste lo vamos a necesitar pero yo puedo decirle que inicie el recorte y puedo quitarle partes al inicio o al final vamos a volver nuevamente al vídeo tengo que entrar a la librería personal a la carpeta que teníamos en donde se encuentra el vídeo y aquí vamos a mirar el último la última opción que son los llamados a la acción pero mira que me estaba diciendo que esto lo puedo hacer solamente si tengo una cuenta actualizada o una cuenta profesional es decir una cuenta paga en ese caso lo que podría hacer es ponerle por ejemplo que en alguna parte del vídeo vaya a una página web específica o que por ejemplo responda a una pregunta esas son las opciones que tenemos con el vídeo en loom ahora si yo copio este link esto también me sirve para incluirlo dentro de un correo y cuando lo envío por correo va a ejecutarse el vídeo dentro de el mensaje y de esta manera pues podemos hacer uso de toda la creatividad posible para implementar los vídeos tutoriales dentro de un proceso formativo voy a finalizar acá el vídeo y nos veremos en la siguiente lección que nos va a hablar sobre cómo gestionar recursos de vídeo y cómo irradiar estos recursos con y convertirlos en material dentro de una red social como youtube